Ay, qué cruz, ay, qué cruz, ay, qué cruz la que arrastra mi vida Por seguir, por seguir, por seguir a una senda prohibida Yo tendré, yo tendré, yo tendré que sufrir mi condena Porque fui corazón y su esclavo yo soy y así es como Dios me condena El corazón, el corazón es un potro sin freno y dominio Tiene el amor, tiene el amor, es el amo y señor del cariño Yo tendré, yo tendré, yo tendré que sufrir mi condena Porque fui corazón y su esclavo yo soy y así es como Dios me condena El corazón, el corazón es un potro sin freno y dominio Tiene el amor, tiene el amor, es el amo y señor del cariño Yo tendré, yo tendré, yo tendré que sufrir mi condena Porque fui corazón y su esclavo yo soy y así es como Dios me condena Super, yo tendré, yo tendré, yo tendré que sufrir mi condena El corazón, el corazón, el corazón, el corazón es un potro sin freno y auditivo Gracias por ver el video.